Para la negociación del salario mínimo general del 2024, la Central General de Trabajadores se acreditó a Humberto Lara como representante y titular y a Felipe Ramírez como suplente ante la Comisión Tripartita. Más de 550.000 migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que trataban de llegar de manera irregular a Estados Unidos, fueron detenidos entre enero y septiembre de 2023 en la frontera de Estados Unidos y México. La Comisión Permanente del Congreso Nacional nombró una comisión multipartidaria para recepcionar la hoja de vida de los candidatos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. El comisionado presidencial contra la sede, Fernando García, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional con el objetivo de expulsar de la normativa jurídica nacional a la figura de la sede. Expertos criticaron en un foro la falta de voluntad política de Honduras para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción en la Impunidad en apoyo de las Naciones Unidas. El bloque de oposición ciudadana se pronunció en relación a las declaraciones desde el presidente del Congreso Nacional sobre la posibilidad de inhabilitar a algunos diputados. El director del Instituto Nacional de Estadística, Eugenio Sosa, anunció que la primera quincena de diciembre realizará la presentación del último informe oficial sobre la situación de la pobreza en Honduras. La Comisión Permanente del Congreso Nacional está facultada solo para aprobar resoluciones puntuales, pero nunca decretos, aclaró el conocido abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos. La situación en el Congreso Nacional es preocupante y se espera que los diputados puedan llegar a acuerdos para aprobar el presupuesto general de la República antes de que finalice el 2023, pidió la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales. Al 20 de noviembre del presente año se registran ingresos de remesas familiares por 8.100 millones de dólares, reportando una tasa de crecimiento de 5.8 en relación a lo recibido a la misma fecha de 2022, informó el Banco Central de Honduras. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de noticias nacionales, les informó Marco Calix.